Vocalion 8312, Matrix number LAE708, Corrido de Inés Chávez García, Primera Parte, Hermanos Bañuelos. Las hazañas del valiente don Inés Chávez García, la revolución la tengo por mía, decía el valiente Chávez García, y en todos estos cantones soy el padre de los melones. Salieron quinientos hombres del partido carrancista, con orden de afusilar a todos y todos los villistas. Viva don Inés y su compañía, que se ha lucido en tanta batalla, no es contrario a su partida, no le teme a la metralla. Decía el señor don Inés, con su valor sin segundo, soy villista y lo he de ser, mientras yo viva en el mundo. La revolución la tengo por mía, decía el valiente Chávez García, y en todos estos cantones soy padre de los melones. Viva don Inés y su compañía, que se ha lucido en tanta batalla, no es contrario a su partida. La revolución la tengo por mía, decía el valiente Chávez García, y en todos estos canales. Soy padre de los melones.